El campo de la medicina depende mucho de los que hacen un trabajo poco reconocido por el público. Aunque no reciben atención igual que las enfermeras y los doctores, técnicos de laboratorio médico son una parte integral de la comunidad médica y científica, preparando y administrando exámenes para analizar, diagnosticar y tratar enfermedades. Es un campo sumamente técnico que muchas veces requiere el uso del equipo complejo. Si está interesado, debe poder usar las computadoras y trabajar bien con las manos. Necesita estar parado por largo rato, trabajar bajo estrés y poner atención a los detalles. La precisión en este trabajo es vital para hacer correctamente la diagnosis y el tratamiento de los pacientes, ya que el análisis se puede usar para determinar el tipo de sangre para una transfusión o localizar una célula abnormal en un tejido que parece completamente normal. Técnicos del laboratorio médico usualmente trabajan bajo la supervisión de tecnólogos médicos y tienen contacto con otros profesionales en el campo médico, así que es necesario poder comunicarse bien. No importa cuál sea su especialidad, puede estar seguro de que estos profesionales ayudan a mejorar la salud y las vidas de sus pacientes. No importa qué es de que el análisis se puede usar su un量 de studios que se puede usarla.